Chile tiene un gran prestigio en materia de respeto a la dignidad de todas las personas y en materia de lucha contra las discriminaciones arbitrarias. No hay que olvidar que Chile fue el segundo país en el mundo en abolir la esclavitud. Pero esta ley creo que contribuye a reforzar esa imagen de Chile como un país tolerante, pluralista, respetuoso de los seres humanos. Porque esta ley antidiscriminación es una ley que nos da los instrumentos para prevenir que no existan discriminaciones arbitrarias. Y cuando exista, esta ley nos da los instrumentos para poder sancionar a los que incurren en discriminaciones arbitrarias. Y el Chile que queremos es un Chile más acogedor, más pluralista, más respetuoso, más tolerante. Y uno normalmente le es fácil tolerar a los que son parecidos. Uno tolera a los que quiere, a los que tiene simpatía. Lo importante es saber también tolerar a los que son distintos, a los que son diferentes. Y a eso apunta esta ley. Y por tanto, sin duda, esta ley, yo estoy seguro, va a crear un país más acogedor, más humano. Más respetuoso. Y al mismo tiempo va a mejorar nuestra presencia y nuestro prestigio en la comunidad internacional. Gracias. 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 Gracias.